Damas y caballeros, bienvenidos a su casa, Arena Coliseo Hades, el nuevo recinto de la lucha libre y casa de todos los oaxaqueños, un lugar donde vivirá sensacionales funciones con los mejores luchadores del momento y todas las estrellas oaxaqueñas. Contamos con una pantalla de la más alta definición, donde podrás observar las presentaciones de tus luchadores así como las repeticiones de la función, un audio profesional de la más alta calidad, que será del agrado de todos los presentes al utilizar un volumen adecuado para poder escuchar las presentaciones y canciones de los luchadores y al mismo tiempo, escuchar a la persona de al lado, así como a todos los vendedores. Para Grupo Empresarial Alemarc, lo más importante es la seguridad y comodidad de todos los asistentes, por lo que contamos con más de 20 elementos de seguridad que siempre están atentos a cualquier eventualidad durante la función. Monitoreamos constantemente espacios como baños y pasillos para que siempre estén limpios y listos para utilizar, además de contar con un equipo completo que siempre estarán atentos a cualquier situación que necesiten. En la arena Coliseo Hades, tratamos que niños, mujeres y caballeros estén más cerca de sus luchadores favoritos, por lo que no utilizamos ningún tipo de cerca o división entre el ring y aficionados. Que la función sea de su agrado, muchas gracias por acompañarnos. Respetuosamente, Grupo Empresarial Alemarc, lo mejor está por venir.